Tener un hijo con bajo peso puede ser tan preocupante como tener un hijo con sobrepeso. Si sospechas que tu hijo es demasiado delgado, acude con tu pediatra a que te cheque esta curva de crecimiento para confirmar su progreso durante el tiempo. Primer tip, dale avena a tu hijo, mantequilla, crema de cacahuate o mantequilla de maní, aceites. Añade un poco más de aceite a sus preparaciones y quesos, quesos como manchego, edam, cremas. Un platillo de ejemplo puede ser este espagueti, Alfredo, con mantequilla, queso, crema, para poder aumentar las calorías a tu hijo. Nada más varía este tipo de alimentos para que sean diferentes cada día. Segundo tip, ofrécele cada 3 o 4 horas un snack saludable. Obviamente entre las comidas principales. Puede ser un smoothie o un batido de leche entera con plátano. Añade al smoothie a conjolichi, avellanas, almendras, cacahuates, chocolate, pepitas, nueces. Puedes también darles mazapán, palanquetas. Por último, el tip número 3 que no funciona. Entre más negativo tenga el ambiente respecto a la comida, más rechazará los alimentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!